...y consiguió un importante triunfo ante Andes que le permite ya pensar en la próxima fase. Nos vamos a General Alvear para ver la buena victoria de Gimnasia y Esgrima. Gran definición arriba para el 1 a 0. Allí estaba peinado, supera la resistencia del arquero de Andes. Ponía las cosas 1 a 0 para Gimnasia y Esgrima, el blanquinegro, acompañado por un puñadito de hinchas. Recordemos que no está permitido el ingreso de los visitantes, pero siempre los dirigentes que acompañan. Llegará el 2 a 0 para el Lobo a través de Espinosa. Una victoria que ya deja a Gimnasia pensando en la próxima fase. La chance que va a llegar en ese tercer intento, en una misma jugada, marcaba el 2 a 0 justamente Espinosa. El abrazo para los muchachos del puro Lobo, que seguramente ya están subiendo esto al Twitter. siempre suben nuestras imágenes y las comparten en la red social. Para los chicos de Puro Lobo, el abrazo cordial. Atención porque va a tener una chance Andes sobre el segundo tiempo. La posibilidad de descontar producto de un penal. Albornoz que va a ver la tarjeta roja. Quedaba con un hombre menos Gimnasia y va a tener la chance del descuento a través de Horacio Elbanana en Sorena. Un ex Gimnasia justamente que tenía la posibilidad de acercar a Andes. Pero la tiró afuera el banano, increíble, le pegó muy mal, eligió cruzar el remate, la pelota se fue afuera, fue todo en alvear, fue victoria de Gimnasia.